No sé como el otro gatito que anda aquí en la cabina Que anda todo ponido Bueno, vamos amigos, bailamos Los clásicos que vamos presentando En ese mes de mayo ya finalizando La cumbia buena Y que todo mundo Agarre pareja Escúchala Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Y todo mundo baila, señores Ahora Vamos a bailar, vamos a gozar Y los bajateros Y la cumbia sonidera Vamos a gritar Y esta es La arriba Vamos a bailar Con usted Y la cumbia sonidera Vamos a gritar Ea, 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 ea Sabroso Escúchala Y el saludo Va para Javier Margoza Que goza Jata Cielo Esta cumbia la cumbia Rífese gatito, rífese Señores, señores, ya llegamos Estos vamos a chacales Tres del famoso Rambo Ea, ea, la cumbia Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Esta noche Una vez en el bosque Me acordé con un chavo Fue ese famoso Javier Cayata Y ese famoso Linguini Y ese Cusco Mucha quifo Y yodo Los chavos que mandaron Siempre Con el Manhattan Está bien Inquilpa Nidalgo Dejos de los sumiscos Dejos de los sumiscos Los reyes de la creatividad Los tóxicos del sabor Pero en abril Ese tóxico Por ahorita la voz Estrellita Lara Paddy Ea, la cumbia buena Año Martínez Desde Inquilpa Nidalgo La bandita solidaria Esta noche Inolvidables fieles Seguidores Chicos Maros Cabula Inquilpa Nidalgo Puro Cabeceo Puro Cabeceo Saludos Adumalín Primos del Silencio Damián SP 16 Arturo Bato Loco Del Salitre Saludos Para Gerardo Pérez Neto Pérez Severino Pérez Carlos Pérez J.B.L. Hasta Madison Ea, la cumbia buena Esta noche Ea, la cumbia buena Diciembre Ea, la cumbia buena Pista llena, pista llena, pista llena, pista llena Organización Organización Lóntico 1990 Almas Locos Toluca Todos los casi guapos Whatever Un género 1997 Tres Locos Motel Batois Batois Pulgarcino De H.P. Reyes de la creatividad Y esta noche Ahora Organización Hermanos Mendoza Vícoro Fuerte Dete Borrachos Checos Todos los Lochi Están bailando Allá en DF Le están gozando Allá en San Luis Le están dios Nos venimos a ganallar Ni mucho menos A criticar Todos los venimos a apoyar Ea, la cumbia buena Ea, la cumbia 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 Y así lo bailan Y así lo saludan Y así lo presentan Las dos generaciones El DJ Gatito Mix Puro cabeceo 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 Sabato Vuelvo con ser atendida Venga 23 ¿Viene con quién? Vuelve y flaca La cumbia Sabato Viven dos barrios Viven en verdad Viviendo en canseación HDP Era Viven en actividad Una oca sin pop Una oca sin pop Viven en perichobos Ahora Ea, 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 eaaa Echale Gatito Mix Sí ¿Qué es eso? Claro que sí Vengo las nuevas generaciones El pequeño y gigante Mátalo hoy Hoy en la cabina de Manhattan Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Bonitos abrazos Bonitos abrazos Esta noche Y siempre Piste llena, piste llena, piste llena Saludos Son Díaz del Arte B Esta noche Todos los inolvidables Tienes seguidores Chicos malos de Gabula Puro manjatero Puro manjatero Hoy con Javiercito Barbosa Acabó Porque ser una familia No solo se considera La sangre y el apellido Sino siempre estar en las buenas Y en las malas Como todo Ea la cumbia buena Carnalismo Ea la cumbia buena Un saludo A mis carnales Ahí en Tijuana Tejas Yusa Sebas Madri Ricardo Adián Zaparro Cuyo y Efe Arturo Parada Díaz Hasta las vegas se van Oye que sabor Oye que sabor Nada le está sonando Ea la cumbia Organización Ea la cumbia buena Ea la cumbia buena Escucha la cumbia buena Esta noche Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Que es un loquillo Manhattan Al salir de mi casa Me dijo mi jebecita Que no se te olvide Tu rosario Para que puedas Dar a conocer Tu organización Vario 45 Esta noche Se va la cumbia Se va el tema Se me fue de las manos Claro que si Chabuando musical No baches El aplauso Para el gatito Por favor Que se rifó Vientos ¿Cuántos años tienes gatito? ¿Cuántos años tienes? ¿11 años? Vientos Cuando tengas 50 como dominado Ya tienes que ser Menos 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 De aquí Hidalgo Un aplauso Para el gatito De las nuevas generaciones Sonideras ¿Así se llama el sonido gatito mix? ¿O así te dice nada más a ti? ¿Y el sonido cómo se llama? ¿Cómo se llama el sonido? No tienen que No tienen nombre No le ponemos nombre Tú no me preocupes Amigos